Buenas, buenas gente, bienvenidos a la segunda temporada de CansenCast, quien les habla es Richie, en compañía de... ¿Qué onda gente? Yo soy Crisis. ¿Cómo andan, loco? ¿Cómo estuvieron en este tiempo desde la primera temporada que ya está disponible en Spotify? Queremos que nos cuenten en los comentarios qué estuvieron haciendo, qué estuvieron leyendo o viendo o esperando de este podcast, que no estaríamos haciendo la segunda temporada si no fuera por las donaciones de los suscriptores. Exacto, Luquitas. Muchas gracias a la gente que creyó en nuestro proyecto, que colaboró, más enteramente hablando, para que haya una segunda temporada y estemos hoy acá por fin grabando lo que es la segunda parte de este proyecto CansenCast. Que, a ver, vamos a ir a comentarles ahora más o menos cómo va a ser la dinámica de esta segunda temporada, que más o menos va a ser similar a lo que fue la primera temporada. Básicamente, esta temporada va a constar de ocho capítulos igual que la primera temporada y también va a tener una meta a llegar para poder cumplir o, mejor dicho, lograr una tercera temporada. ¿No, Lucas? Así es, amigo Crisys. Esta segunda temporada va a ser similar a lo que fue la primera. Tenemos una base de suscripción en lo que es la plataforma Cafecito. Encuentran el link en la descripción. Y lo que queremos básicamente es llegar a un piso de apoyo de la gente, igual que en la primera temporada. Sigue el mismo precio que es 50 pesos por persona. Obviamente, si quieren donar más, pueden hacerlo. La gente que ya donó la primera temporada va a tener beneficios. Primero que empiece esta segunda temporada gracias a ellos. Los que están escuchando gratis, lo están escuchando gracias a la gente que aportó en esta primera temporada. Y en la segunda estamos buscando lo mismo, ¿no? Que la gente se comprometa porque hay varios podcasts dando vueltas por internet de manga, de cómic y demás. Y nosotros cuidamos el producto, tratamos de que tenga calidad. Y no queremos hacerlo así como así, tirarlo al internet. Y el que lo escuche, bienvenido. Y el que no, no. Queremos que sea un producto que la gente realmente disfrute al escuchar. Y que tenga un público que lo banque, ¿no? Exacto. Nosotros con lo que es las donaciones, ¿no? Que hicieron para la primera temporada y que exista esta segunda. Con ese dinero, obviamente nosotros también poniendo en nuestro bolsillo, logramos esto que están viendo ahora, ¿no? Estas visuales que quedaron muy bien. Están muy cuidadas y creo que quedó como nosotros dos queríamos. Que quedase lo que es las visuales. Todo esto salió una buena moneda. Mucho más de lo que recaudamos en la primera temporada. No es que nos hicimos millonarios con el monto que dejaron para la primera temporada, ni mucho menos. Simplemente toda esa plata ayudó a poder hoy por hoy tener unas visuales y que estéticamente el podcast tenga algo más para ofrecer que solamente el audio, ¿no? Que si bien en la primera temporada teníamos algo bastante armado, muy lindo estéticamente, pero lo que están viendo ahora es un salto de nivel significativo y muy importante. Así es, la verdad que nosotros invertimos mucho en este podcast y creo que considerando la gente que lo escucha, la gente que lo pide y la gente que nos felicita por el producto, estamos con esta campaña de recaudación para que tengamos por lo menos una señal de que el público realmente lo quiere y también, ¿por qué no?, un mimo para el creador de contenido porque un día lo tenés y al otro día ya no está, ¿no? Por ejemplo, Crisis, hoy en día su canal está en pausa por razones personales, pero un día está el creador y al otro día no lo tenés. Entonces, hay que cuidar a los creadores de contenido, hoy estamos porque hubo gente que nos bancó la primera temporada y eso buscamos en esta segunda para seguir adelante. Claro, queremos que se autosustente el canal, ¿no?, con los seguidores, con la gente que nos escucha. Porque, como dije, ¿no?, no es que no vamos a ser millonarios o, no sé, no vamos a fugar con las naciones porque verdaderamente lo que nosotros estamos pidiendo no es demasiado, es un monto más que nada simbólico como para saber si hay un apoyo detrás, ¿no? Y obviamente ayudar un poquito para que, si hay una tercera temporada, invertir, poder darles más calidad en los visuales y en audio, ¿no?, obviamente. Claro, cabe destacar también que, como seguramente están viendo en pantalla, si lo están viendo a través de YouTube, es que tenemos un sponsor y es Sector2814, La Comiquería. Exacto. Tuvimos un espacio de publicidad, abrimos un espacio de publicidad dentro del podcast porque vimos la demanda que tiene, cómo se hizo sonar entre toda la comunidad y realmente hubo algunos ofrecimientos para que pongamos publicidad dentro del podcast y decidimos ir por el sector que es realmente donde compramos. Si ustedes ven nuestros videos, son de esa comiquería. Entonces tenemos ahora este espacio compartido, lo que nos ayuda a seguir adelante, obviamente, junto con las donaciones y el sponsor de Sector. Es como una razón más que sólida para continuar adelante con este proyecto que queremos que llegue más adelante todavía con más ideas que tenemos. Sí, sí. Como dijo acá el amigo Lucas, nuestro sponsor Sector es una comiquería que ya nosotros veníamos comprando hace antes y siempre nos han atendido de una manera espectacular. Siempre los productos llegan impecables. Así que es de nuestra suma confianza, ¿no? Y por eso también, hoy por hoy, es el sponsor de KansenCast. Así es. Así que van a estar escuchando una publicidad del sector cortita de un par de segundos en un momento random del capítulo y obviamente, si van a comprar a la comiquería, recomendados por nosotros, es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Y puede que les hagan un pequeño descuentín también de paso. Si van a comprar, recuerden mencionar KansenCast. Pueden llegar a llegar un pequeño descuentito. Bien, queremos agradecer también a El Sucucho Comiquero. Muchas gracias. Un podcast que está en Spotify, el cual nos nominó al mejor podcast del año y estuvimos realmente compitiendo con grandes podcasts como Comiqueando, entre otros podcasts que llevan años realmente investigando e informando lo que es cómic, manga, anime, ciencia ficción y demás. Así que estamos muy contentos de haber recibido la nominación y de haber ganado gracias a sus votos porque no lo publicitamos tanto, lo subimos una vez a nuestras redes y ganamos por una amplia diferencia. Así que gracias a ustedes que nos votaron y al podcast del Sucucho que también es bastante copado de escuchar. Sí, sí, lo mismo gracias a la gente que nos votó, que nos bancó, que vio algo en este proyecto que tiene muy poco tiempo de vida en comparación con los otros podcasts que son muy buenos y están hace años. Pero bueno, al parecer la gente vio algo en nosotros que le surgió el votarnos y nada, nos reconforta y nos alegra el saber que lo que estamos haciendo le gusta a la gente, le llega. Y bueno, tanto así como para votarnos en los premios del Sucucho que nuevamente gracias a todos los que conforman el podcast nos hizo muy feliz lo que es el ser ganadores de este gran galardón. Así que bueno, introducido todo lo que es esta nueva segunda temporada esperemos que nos sigan haciendo el aguante y vamos a entrar ahora sí en los temas que nos importan a todos que es el tema del manga. ¿Qué onda Crisis? Contame en estos meses que no estuvimos hablando tan fluidamente si leíste algo, si viste, si te interesó algo para comentar de lo que estuviste viendo nuevo. Mira, como ya sabrán muchos que nos están escuchando y vos también, mi memoria no es muy buena pero sí recuerdo lo último que estuve leyendo, que precisamente creo que lo leí hoy o ayer mira, no recuerdo si lo leí hoy o ayer, tan mal estoy. Pero el manga se llama Yushika no Rokunin Trata de un niño que vive con su familia, con su hermano, con su mamá, con su papá y esta familia, salvo el chico, mueren en un accidente provocado por cinco chicos por cinco nenes, igual que nuestro protagonista y el tiempo, y nuestro protagonista quiere venganza, quiere vengarse de estos cinco chicos que son unos tremendos hijos de puta que básicamente en esta obra vamos a ver muertes de una manera muy cruel personajes desequilibrados mentalmente que en algún punto llega a ser un poco absurdo lo que es este manga pero por lo menos yo, desde el primer capítulo, me lo tomé con soda o sea, no me lo tomé tan en serio o sea, me divierte todas las escenas de muerte y de gore y bueno, hay personas así todos re locos pero me lo tomo tranquilo, no me lo tomo de una manera seria o me vuelvo loco como, no sé, por ejemplo, algo de Inyo Asano o de Yuzo Shimi es algo tranquilo, es como para disfrutar del gore y nada más pero es entretenida actualmente creo que tiene algo de 72 capítulos por scans porque creo que no está publicado en España y Argentina menos que menos pero yo qué sé, es una obra entretenida y se va a poder recomendar al que les guste la venganza y muertes así rebuscadas vos lo hubieras, ¿qué anduviste leyendo? mira, yo me leí el nuevo manga de Hiromu Garakawa la mangaka de Fullmetal Alchemist muy reconocida y obviamente Fullmetal de mis obras favoritas y ahora estoy leyendo su nueva obra que se llama Yomi no Tsugai que es el nuevo manga que está publicando a partir de 2021 tiene nada más que 3 capítulos y es muy interesante y refrescante la obra es lindo ver sus diseños ya me gustaba a mí Silver Spoon que también hizo esta autora entonces sabía que me iba a interesar y lo estuve leyendo un poco los primeros capítulos y me gustó una banda la verdad se trata de Yuru y Asa que son un hermano y una hermana o sea dos hermanos que viven en un pueblo rural aparentemente normal, ¿no? pero un día irrumpe un helicóptero que es algo completamente moderno respecto a esta aldea muy rural que se maneja sin tecnología viste tipo en un contexto muy feudal muy japonés antiguo y ellos mismos reconocen a este helicóptero como un dragón imaginate el desconocimiento de tecnología que tienen entonces ¿qué sucede? irrumpe este helicóptero con algunos personajes que invaden la aldea y bueno, de a poco el contexto de la historia te va mostrando como los personajes que creían que vivían en una realidad feudal antigua y muy simple no muy rudimentaria no era el mundo tal como ellos imaginamos y este personaje Yuru, el protagonista tiene un destino igual que el típico protagonista Shonen tiene un destino con los Tsugai que son como unos demonios que surgen de las leyendas y que obedecen a su amo entonces bueno es una historia que aparentemente va a ser de aventura, acción y pelea y cuando yo creía que nada me podría sorprender y a pesar de que esta historia es como muy común en su comienzo es muy típica la verdad que la autora tiene una capacidad de ponerle habilidades a los personajes que es una locura en el primer capítulo aparece un personaje que tiene un poder increíble que yo dije como no se le ocurrió a nadie este poder he visto bolitas de poder que se yo todo tipo de poderes fuego, hielo viste en los animes ves todo tipo de poderes que salen y aparece un personaje en el primer capítulo con un poder espectacular que yo dije como nadie lo hizo antes una locura el ingenio de Hiromu Oracawa y bueno la historia es simple la verdad no hay mucho que decir es de este personaje que se cruza con estos demonios que lo empiezan a seguir y como cambia su realidad que parecía muy común muy feudal muy rural a otra cosa más moderna es de lo poco que sabemos en lo que comienza esta historia sin hacer grandes spoilers así que está bastante buena esta obra promete mucho y se ve que lo pensó y que tiene mucho ingenio porque ya los primeros ingredientes de la historia son muy ingeniosos la verdad que muy interesante lo que está proveniendo de esa obra por lo que contaste vos lo quitas pero bueno Hiromu Oracawa un sello de calidad pero súper confiable ¿qué estuvo pasando crisis con la última polémica más grande de principio del año? pasaron un montón de cosas pero una cosa sí se destaca y es la polémica de Monster sí lo quitas la polémica Monster fue algo que estuvo en boca de todos por mucho tiempo a ver vamos a recapitular un poco todo esto y bueno porque hay una polémica con respecto a Monster básicamente Ibrea anunció el año pasado si es que no me falla en memoria por ahí en julio creo que era el 23 si no mal recuerdo donde nos decían de que iban a estar publicando Monster en noviembre noviembre de ese mismo año ¿qué pasó? bueno noviembre no salió en diciembre no salió en enero no salió recién salió en febrero la fecha exacta de salida fue el viernes 18 de febrero o sea que se retrasó un poquito bastante la salida de Monster y ahí viene la polémica más otra cosa que se sumó después de la salida que bueno ahora un ratito lo vamos a estar charlando pero básicamente ¿por qué se retrasó tanto? al parecer hay una escasez mundial de papel se está volviendo bastante complicado el conseguir papel para imprimir los mangas y esto es algo para aclarar que no es solamente algo que le está pasando a Hebrea o al mercado argentino de manga sino que es algo mundial que está afectando a todas las editoriales de todo el mundo no lo quieras el tema del papel es un problema global y un problema muy complejo que viene desde principios de la pandemia lo voy a tratar de resumir lo más fácil y lo más corto posible ¿qué fue lo que sucedió? básicamente con la pandemia y con la cuarentena la gente se quedó en su casa y empezó a mirar serie ficción y a comprar desde su casa más que nada eso hizo que las imprentas a nivel global empiecen a dedicar su producción más que nada a cartón y a papel para envíos y a prestarle menos atención a lo que es el papel que se usa para imprimir libros manga y demás por eso este es un problema que no solamente afecta a las editoriales de manga sino que también afecta a todas las editoriales del mundo y a todas las producciones de tipo de papel el consumo del producto físico de la gente empezó a subir y se empezó a agotar el stock de todo a nivel mundial hay que decirlo pero lo que fue la pandemia ayudó muchísimo como bien dijiste a catapultar lo que es la lectura lo que es el manga en la argentina y bueno también en el mundo por eso estamos con estos problemas con esta crisis de papel en grandes mercados como estados unidos brasil europa y demás se empezaron a agotar rápidamente lo que es manga cómic literatura todo se empezó a agotar y las imprentas empezaron a reeditar pero no dieron abasto a lo que es el nivel de consumo de la gente lo estamos viendo a nivel nacional con chains and man y otras series que se reimprimen y así como llegan a la calle se agotan y brea empezó allá por el 2020 las reimpresiones reimprimió todo evangelion reimprimía boku no hero promised neverland estaba reimprimiendo los bestsellers pero así como se imprimieron ya se agotaron y ahora lo que sucede es que todas las editoriales grandes del mundo quieren reimprimir todo su stock o por lo menos de lo que es más vendido entonces hay una exigencia a nivel mundial muy alta de papel que no estaba siendo producida hasta estos momentos así que esa es una explicación breve de por qué está faltando el papel a nivel global porque hay una alta exigencia de todas las editoriales a nivel mundial que quieren reimprimir todo su stock ahora y hay una demanda muy importante de gente que quiere comprar el físico y que se agota rápido lo vemos en Ibrea que está queriendo reimprimir todo pero no puede por esta faltante de papel que se complica aún más porque en Argentina tenemos por lo menos tres factores que empeoran aún más esta crisis mundial de papel si, si si ustedes más o menos conocen lo que es la página hebrea sabrán de que ellos tenían bueno, tienen todavía un calendario donde nos adelantaban lo que iba a salir en los próximos meses y se extendían bastante en el tiempo yo te diría de acá no sé siete meses ocho meses y ahí nos mostraban todas las novedades que iban a salir y obviamente ahí poniendo espacios en negro donde podrían poner series nuevas o revisiones o lo que fuere lo que está pasando ahora que en la página hebrea no te pueden hacer un calendario de más de una semana dos semanas de anticipación porque bueno como bien acá Platón mi amigo Lucas no se sabe cuándo se puede imprimir tal o cual cosa por todos estos problemas que estamos teniendo como sabemos en Argentina cuando pasa algo en el mundo el problema se multiplica por diez y es que no podemos competir obviamente con las grandes empresas a nivel mundial que se están quedando con el stock de papel bien los problemas de Argentina empiezan ya el año pasado con las elecciones legislativas esto ya puso en un problema a Ibrea y a las demás editoriales ¿por qué? porque todas las imprentas se dedicaron a imprimir boletas presidenciales y eso atrasó todo el calendario editorial que tenían previsto porque no podían estar imprimiendo debido a que imprimían lo otro y eso ya atrasó un par de meses el calendario hasta diciembre donde este problema de la falta de papel global se acentuó todavía más el siguiente problema que está complicando a Argentina como dije no solo a las editoriales de mangas sino a todas las editoriales de cuentos infantiles de producciones en papel de libros escolares y demás es que solamente tenemos dos productoras grandes de papel Celulosa Argentina y Ledesma hay alguna otra pero en definitiva estas dos son las más grandes y como siempre cuando hay una crisis aflora la viveza criolla como no entonces estas dos empresas lo que están haciendo es punto número uno subiéndole el precio como se les canta ya que como hay poco stock se aprovechan de que todas las editoriales están buscando estas resmas de papel este stock para imprimir entonces quieren venderlo mucho más caro y se lo venden al mejor postor eso hizo que el papel subiera un 115% nada más en un año lo cual es una bestialidad que nunca había sucedido entonces no tenemos suficiente stock para abastecer el mercado nacional pero también es cierto que hay papel que se exporta pero estas imprentas lo que hacen es de forma más o menos corrupta tratar de venderlo en dólares o venderlo al que paga más lo que hace que las editoriales con menos poder adquisitivo no puedan conseguir este stock tan preciado en vez de tratar de abastecer la demanda lo que se hace es tratar de exportar este stock para venderlo en dólares liquidarlo en dólares que obviamente deja más ganancia que venderlo al mercado nacional lo cual tampoco ayuda a esta crisis mundial de papel y finalmente tenemos el problema número 3 y es que tampoco se puede importar papel ¿por qué? porque hay una falta enorme de dólares en el mercado central lo que no permite que el gobierno apruebe los giros para que las empresas compren en dólares el papel y lo importen o sea tampoco es que haya demasiado stock en el exterior pero el que hay se lo llevan las empresas grandes pero si llegara a quedar por ejemplo en Brasil que es desde donde generalmente se importa este papel no se puede pagar porque el gobierno no aprueba los giros en dólares para que se importe lo que genera todavía más desabastecimiento y no poder imprimir entonces esto causa obviamente una falta de stock gigante con esta tormenta perfecta de falta de papel que hace que no pueda avanzar de ninguna forma todo el mercado editorial esto no lo invento yo lo leí en las notas que hay en los diarios de la cámara de pequeñas editoriales unidas y demás así que si buscan en google así que si buscan en google información sobre la falta de papel van a encontrar estos mismos datos que yo les dije así que bueno ese es el gran problema del papel que hace que Ibrea por ejemplo en estos momentos esté sacando muy pocas cosas por semana y esté teniendo grandes problemas para reimprimir no solamente las cosas que venden bien sino las salidas que ya están programadas tenemos cosas como Akira por ejemplo que tiene papel importado y hace un montón de tiempo que no se reimprime porque OVNI no puede lograr conseguir este papel precisamente hablando de Monster en cuestión por qué se resultó tanto también hay que sumarle de que la editorial que ahora no recuerdo el nombre la editorial del cual tiene Monster no les aprobaba las portadas o sea que se juntó el hambre y las ganas de comer se juntó la escasez de papel mundial y se juntó de que la editorial no les aprobaba las portadas fue como un cóctel explosivo que bueno provocó de que se atrasara tanto tanto tiempo lo que es Monster pero bueno ya está ya salió lo tenemos acá lo que es el primer tomito de Monster y ahora sí podemos hablar de la segunda polémica que tuvo esta obra esta edición que es es una edición Kansenman no hay que olvidarse que es una edición de lujo ahora bien el problema es que una edición Kansenman normal sale 1500 pesos ahora no me acuerdo si era con 50 pero bueno más o menos era así el precio y Monster tiene un precio diferente que es 1950 pesos 2000 pesos que mucha gente pegó el grito en el cielo por este aumento y muchos preguntándose el por qué de todo esto que Ibrea muy bien lo pone en lo que es su post cuando anunciaron que iba a salir el día 18 lo que es Monster que básicamente tiene un papel especial diferente de más calidad tiene además unos relieves home stamping que que tienen relieve como bien dije tiene una hoja vegetal ahí diferente más de 20 páginas a color y todo esto sumó a que el precio final de Monster sea de 1950 pesos que bueno qué te parece ese precio te parece que es justo por lo que nos están ofreciendo te parece un precio exacerbado te parece un precio quizá un poco más alto de lo que sabemos todos pero lo vale no sé contame un poquito Luquitas bien respecto a Monster la verdad que considero un poco caro porque si bien esto es un tema que se viene debatiendo hace mucho lo barato que son nuestros mangas en dólares si vos comparás mangas de Europa de México o de Brasil están entre 4 y 8 dólares y nuestros mangas están 2 dólares y medio o menos a veces por la devaluación y demás entonces creo que en sí son bastantes baratos en términos reales pero en términos de el poder adquisitivo que tenemos lo fuerte que está la inflación y demás son caros es caro coleccionar manga y un tomo de 2.000 pesos de Monster la verdad que por lo que trae me parece un poco caro entiendo que tiene hoja vegetal que tiene relieve que tiene tinta metalizada y que puede que tenga 400 páginas o más de mejor calidad pero si vos lo pones al lado de 20 Century Boys es lo mismo y si me decís a mí yo prefiero que hubieran mantenido el hot stamping el relieve que tiene 20 Century que tiene en la parte de atrás que es como si fuera la tinta en relieve brillante hubiera preferido que mantuvieran eso y que hubieran sacado la tinta metalizada y el papel vegetal que es básicamente esnovismo de colección el papel vegetal no te otorga nada como para subirle 400 pesos más de lo que vale una 5 común como 20 Century que también es cancer van y al fin y al cabo creo que no me sirve tanto esos extras que tiene este tomo que si es edición de lujo y todo lo que quieras pero al lado de 20 Century es lo mismo si me decís que trae un póster un desplegable una serie de postales o que se yo un cuentito o un artbook que se yo alguna cosa que si me aporte te lo banco los 2000 pesos pero así como viene con ese precio a mi me parece un toque caro no estoy de acuerdo con vos a ver si bien si puedo dar derecha en que está quizá un poco caro pero a ver esto es una edición cancelman es una edición de lujo y esos pequeños detalles que en teoría aumentan el precio de la edición es a lo que apuntamos hace una edición de lujo que si bien voy a repetir me parece que es un poquito más caro de lo que yo se hubiera puesto está bien yo no tengo un editorial pero aún así quizá lo hubiera bajado 100 pesitos menos pero aún así creo que es un buen precio por lo que nos están otorgando y si bien es una realidad de que en comparación junto a 20 no es grande la diferencia pero yo considero que si la hay y está entre comillas justificado lo que es el precio el sobreprecio que está teniendo lo que es la edición de Canseman además de que recordemos un poquito hace un tiempito atrás lo que es la editorial del planeta desembarcó digamos oficialmente acá en el país con Hokuto no Ken y esa edición les recuerdo que es B6 sin llegar a ser dobles sin ninguna página de color sin ningún tipo de home stamp ni nada lujoso te lo querían vender a 3000 pesos 3000 pesos 1000 pesos eso es más caro que la Canseman de Monster si pero planetas ya son unos ladrones tremendos obviamente ese precio bueno en teoría nadie lo iba a pagar así que que hizo esta editorial multidencial le bajó 1000 pesos o sea 2000 pesos nos quieren vender esa edición B6 que ni siquiera ya se doble a ese precio y Brano está dando esta edición de lujo Canseman al mismo precio me parece de que es un precio aceptable razonable para el que compra manga porque como bien dijiste también en el discurso el comprar manga es un lujo y no muchos pueden dárselo es bastante de nicho lo que es el comprar manga es poca la gente que puede llegar a tal objetivo y creo que 400 pesos más por esta edición además que son solamente 9 tomos me parece que no es demasiado aunque aunque si entiendo algún pequeño enojo por el precio pero aún así mi opinión es que es un precio bastante razonable por lo que nos están ofreciendo a ver hay que tener en cuenta bastantes variables yo no sé si cuando Ibrea aumente que ya más o menos adelantaron y es obvio que van a aumentar porque Panini aumentó Ovni aumentó esta semana todas las editoriales están subiendo el precio a causa de la inflación y etc hay que ver si Monster aumenta de precio y si las otras Cancer Man aumentan el precio de Monster hay que tener ese factor en cuenta si ellos lo dijeron que no es que este es el precio nuevo que van a traer las Cancer Man si hay un aumento no van a traer el mismo precio las Cancer Man las próximas ediciones sino que Monster siempre va a salir más caro que las otras ediciones así que eso es algo que habían dicho Ibrea no me acuerdo si en sus redes oficiales o habían contestado algún mensaje Ibrea pero sí Ibrea creo que había confirmado eso de que Monster siempre va a ser más caro que las demás Cancer Man que están actualmente en el mercado bueno pero de todas formas creo que el problema mío no es el precio correspondiente al producto sino la excusa que ellos dan para que tenga ese precio el extra es las páginas que son las mismas que 20th century el relieve que no se nota mucho la tinta metalizada y el papel vegetal no me sirven esos extras a mí me hubiera gustado otro tipo de extra que justifique un poco más ese precio bueno sí eso es cuestión de gustos personales no si hubiera tenido una portada alternativa una portada reversible una nueva portada porque la verdad que esa de los cuadros a mí no me gusta me hubiera gustado más y pagaría con más ganas ese precio porque además si vos compras en comiquerías de confianza tenés a veces 10% de descuento 15% preventa y hay algún hack para pagarlo un poquito menos entonces no terminás pagando el precio final siempre pero qué sé yo esos detalles cuando lo veo comparado a 20th century es casi lo mismo en definitiva lo que tenés en producto en mano y no no me significa tanto esos extras igual yo estoy de acuerdo en mi caso por tal yo le hubiera bajado unos 100 150 pesos menos pero yo que sé aún sigo creyendo que es un precio entre comillas frasionales además que 400 pesos más para el que compra manga me parece que tampoco es demasiado a ver no quiero justificar hebrea pero se entiende ojo se entiende la molestia en el consumidor por ese aumento pero bueno ya es cuestión de cada uno si es que quieren gatillar esa guita o no tengan en cuenta que la edición de planeta está más cara que la edición argentina así que creo que aún así sigue saliendo muchísimo más rentable el comprar la edición de monster argentina que no sé la de planeta y en Estados Unidos no sé quién la tiene si hay cancer man yo creo que sí pero la verdad que ahora no recuerdo no sé si viste pero subieron unas fotos de la comparación de la edición nacional de monster con la edición de la cancer man de España y la verdad que se veía bastante fea la de España no solamente se veía más planita más chiquita sino que también se veía como más oscura más fea los colores me gustaba mucho más como se veía la edición nacional con colores brillantes mucho más gordita se veía como más premium la verdad si eso lo parece destacar que todos los tomos van a tener más de 400 páginas eso es otro factor que nos olvidamos mencionar no es que un tomo va a tener 300 páginas el otro 400 y el otro no sé con el 500 todas van a tener más de 400 páginas y ese es un dato en este caso no menor para mí acá entramos en el tema que ya hemos hablado algunas veces me parece que es el de los extras como comenté para mí el papel vegetal la tinta y esos detalles a mí realmente no me suman quizás si Ibrea hubiera agregado por ejemplo el cuento que va anexado a esta historia hay un cuento infantil que tiene mucho que ver con la historia de monster y es muy importante es un cuentito infantil que tiene un par de páginas pero es clave para la historia si hubieran incluido ese pequeño cuentito infantil pero es de Urasagua ese cuento si ese librito es clave y lo han sacado en España es un anexo a la historia pero muy importante y bastante breve no es que sea una cosa muy compleja es un librito con un par de páginas pero muy importante para la historia y tenerlo la verdad que sería un extra espectacular yo creo que lo lo van a sacar en algún momento qué sé yo no tengo problemas en que la edición sea de lujo o que tenga ese precio pero sí me gustaría un extra que sea contundente y que me haga querer pagarlo con ganas ese precio bueno pero pero convengamos que Ibrea en estos últimos años anduvo cambiando un poco bastante eso de no darte nada también hay que entender las limitaciones del país vos lo sabés muy bien eso es cierto es verdad Ibrea ha empezado a regalar pósters separadores postales desde la llegada de Panini es cierto que Ibrea mejoró en ese aspecto y empezó a agregar de a poco más accesorios más extras a la venta de sus mangas pero bueno en este caso para mí me hubiera venido bien otra cosa no quiero justificar Ibrea bajo ningún término pero yo qué sé yo creo que en ese punto están haciendo alguna otra cosa y estoy seguro que también en algún momento nos van a incluir aunque sea un póster que también no es que bueno esto justifica el precio pero yo qué sé sería un lindo detalle y yo creo que que van a poner lo que es algún póster en algún tomo en el final o no sé yo creo que algo más le van a dar al fanático de Monster y Urasawa sí realmente hay que tener en cuenta que con la crisis global que hay de papel y demás y de hecho hoy día jueves Rusia sin ir más lejos invadió Ucrania y estamos al borde de una tercera guerra mundial la verdad que nuestra discusión no puede ser más irrelevante pero bueno entre coleccionistas nos entendemos y esto es lo que ha sido polémica más importante en los últimos tres meses ahora yo pregunto crisis para vos la edición de Monster es la mejor edición nacional de manga que tenemos actualmente mira yo hace un tiempo hice un vídeo comparando y diciendo cuál es para mí la mejor edición Canseman publicada en la argentina pero para ese entonces todavía no había salido Monster en ese vídeo estaba Yu Yu Hakusho Senseiya 20th Century Boys y también incluí Slam Dam Canseman de Ibrea España porque digamos que Ibrea lo trajo oficialmente por impor al país y bueno decidí incluirlo como para que haya un poco más de cantidad ahora bien si tengo que sumar Monster en mi opinión personal lo pondría como la segunda mejor edición que se ha publicado en el país porque para mí la mejor edición es la de Science Seiya mira para mí o sea lo que le faltaría a Science Seiya nada más sería capaz más hojas más cantidad de hojas pero tiene desplegables un montón de páginas a color montón de páginas satinadas porque no es solamente que tiene páginas a color obra porque también tiene muchas páginas a color satinadas ah no es en papel común en papel tipo cartulina las páginas a color tiene las dos tiene digamos la hoja obra pintada digamos a color y tiene algunas también satinadas y bueno ese desplegable hermoso pero todos tienen la suya y esto es muy personal los lomos de Jiu Hakusho que estaría muy copado si es que el tomo 2 estuviera derechito pero bueno el lomo de Jiu Hakusho es el más lindo de todos para mí no sé bueno 20th Century Boys y Monster son ediciones pero bien gordas con mucha calidad con detallitos yo que sé eso está en cada uno si alguno piensa que Monster es la mejor edición no estoy muy en desacuerdo con esa persona porque la verdad que están ahí cabeza a cabeza todas las ediciones sobre todo a mi criterio Saint Seiya y Monster ¿y vos qué onda? mirá yo tenía en mente una que no nombraste que es Doro G. Doro que además del tamaño y las páginas a color pero no es Canseman si no es Canseman pero tiene lo que a mí me gusta que es la portada reversible y además tiene el efecto de escamas por fuera y eso está buenísimo bueno pero vos me dijiste Canseman no me cambiás la regla del juego bueno entonces yo también digo Doro Gero entonces yo dije edición yo no dije Canseman dijiste Canseman no me cambiás la regla del juego no yo dije edición edición no es Canseman puede ser un tankubón que tenga la mejor edición si tuviera todo lo que tienen todas las ediciones Canseman que bueno la diferencia es que es más grande y en teoría los papeles tienen más calidad pero bueno Canseman sí lo recuerdo como si hubiera sido ayer dijiste Canseman Canseman si es solo Canseman me quedo con 20th Century seguro no pero igual estoy de acuerdo con vos para mí la mejor edición la más linda sí Doro Gero la verdad que sí es espectacular con ese tramado de escamas con esa hoja plateada bien gorda con muchas peñas de color dos en uno portada reversible es un deleite esa edición sí sí entonces juega Monster juega entre las mejores ediciones que hay sin duda yo no sé si lo voy a comprar por ahora estoy con 20th Century que viene muy retrasado muy pateado eso también al mismo tiempo los problemas de salida se están haciendo que uno por ahí mire otra serie que está saliendo ahora o que intercales compras con otra cosa si venías apretado de plata bueno podés ver el lado bueno del asunto que al no estar saliendo todo todo el tiempo estamos en marzo y salió muy poquito prácticamente de todo lo que tenía que salir a principio de año entonces te da más tiempo de comprar otras cosas ¿no? comienza el espacio publicitario ¿estás cansado de que tu comiquero siempre tenga cara de culo? ¿estás cansado que tus mangas lleguen golpeados mordidos o manchados? en Canczencast compramos todo en Sector 2814 la mejor comequería los mejores precios y sobre todo la mejor onda Sector 2814 Maipú 519 Ciudad de Buenos Aires tu lugar en el universo bueno creo que es momento de hablar de Panini la editorial del sándwich a ver contame que onda Panini porque si bien anduvo bastante dormida tuvo ahí algunos lanzamientos nuevos que van a estar publicando lo que es este año Panini anduvo anunciando y diciendo que van a estar publicando el manga de Boruto la continuación de tu manga shonen favorito lo guitas así es Naruto como no así que van a estar trayendo lo que es Boruto acá a la Argentina ¿no? que bueno después ahorita rato quizá si querés charlamos un poquito de ello pero tengo que comentarles algo bastante interesante que está haciendo la revistería ¿no? que sabemos que está asociado con Panini con bueno con SD con toda esa gente y lo que está proponiendo acá es que del tomo 1 al 10 creo que la serie iba a ser mensual te van a estar llevando a tu casa sin costo de envío los primeros 10 tomos cuando salgan obviamente mes a mes de voluto a un precio quizá más barato si lo compras de un 1 en 1 creo que son unos 500 pesos menos el monto que dice acá en la página es de 5.750 pesos que hay una diferencia de precio como bien dije creo que de 500 o 600 pesos ahora no recuerdo exactamente pero más o menos por ahí además que también van a mantener el precio si es que en el medio ¿no? de esos 10 tomos hay un aumento el precio se va a mantener no es que te van a cobrar un extra ¿no? por esta suscripción vamos a ponerle así que puede ser algo bastante interesante si es que la serie fuera buena que ahora después vamos a hablar de eso ¿no? pero no sé quizá algún fatigo naruto que es coleccionista de la obra y quiere tener boruto a pesar de todo lo que ya sabemos y ahora después vamos a charlar yo que sé me parece que está buena la iniciativa pero al mismo tiempo es como que te quieren enganchar no saben si es que va a vender del todo bien así que te están ofreciendo esto ¿no? con un descuento digamos no demasiado pero bueno para enganchar quizá algún despistado o alguien que ve el precio y dice ah bueno lo compro y no se puede investigar bien y resulta que no es tanto el descuento pero bueno como bien dije el precio se va a mantener en el tiempo y si hay aumento no va a aumentar ¿no? pero te van a enganchar del 1 al 10 esa es la trampa por decirlo así comentamos un poquito vos Lucas ¿qué te parece esta iniciativa de la prebistería y después bueno obviamente Boruto bueno como sabes yo no confío para nada en Panini así que yo no compraría a ciegas 10 tomos pero ni en pedo de ninguna serie que tenga porque la calidad lastimosamente es variable te puede venir un tomo re bien impreso que no tenga problemas o te puede venir un tomo con hojas de papel higiénico todas transparentes o impreso de forma occidental o quién sabe con qué tipo de errores ahí está el tema y el problema es que sale toda la tirada así no sale un solo tomo así entonces bueno es un problema que yo por lo menos no le daría mi voto de confianza a Panini para comprar estos 10 tomos seguidos claro y menos con el antecedente que tiene Naruto que sale pero pésimo es una lotería cuál tomo sale bien y cuál no claro además bueno también anunciaron el tomo extra Naruto Gaiden el Hokage y la Primavera Escarlata que bueno es un tomo extra que viene al final de la historia y es como lo que introduce a Boruto después del tomo 72 que es el último del manga corregime si me equivoco pero ese Gaiden no es el que Sarada piensa de que no es hija de Sakura claro es ese en que Sarada encuentra la foto de Karin con Sasuke y bueno como las dos tienen lentes cree ella que no es su madre y bueno etc es una historia cortita en un ova que está muy bueno eso sí está bueno de leer si lo leí me llamó la atención la verdad pero realmente Boruto yo no lo recomendaría vos tenés alguna imagen o algo visto de lo que es Boruto si tengo ahí como bien dijiste una imagen dando vueltas no me acuerdo si es que miré algún capítulo del anime del manga creo que habré leído un capítulo por él para saber quiero comer a los personajes pero nada más pero escuché cosas bastante malas del anime y del manga del anime sobre todo que bueno relleno a más no poder el manga quizás es un poco más concreto pero al final termina siendo malo los motivos la verdad es que creo que vos me podrías decirlo mejor porque yo no leí más que un capítulo ponerle pero la verdad que he escuchado cosas bastante malas de Boruto realmente es una historia mala yo como fan de Naruto no lo recomiendo ni agancho veo lo que es el anime de Boruto porque sale gratis los domingos y lo veo pero el manga no lo tendría pero ni regalado durísimo porque bueno Boruto lo que hace es agarrar las dos cosas digamos más tóxicas y que más problemas le han causado al final de Naruto y hacen toda una historia con eso que es el tema de los aliens y de la tecnología ninja que son cosas muy antagónicas y el manga de Boruto constantemente contradice la propia historia inclusive los personajes viejos se desdibujan y es como Dragon Ball Super pero peor porque Dragon Ball Super por lo menos tiene buenas peleas y decís bueno un poquito zafa la historia por más que sea un reciclado mira Boruto es un reciclado pero mal hecho y con feas peleas entonces ni para eso vale pobrecito el hijo de Naruto es un ya creo que ya lo resumiste todo con esas lindas palabras así a la obra igual el anime tiene mucho relleno es verdad pero corrige cosas del manga si vos lees el manga y el anime en paralelo tienen un montón de diferencias que el anime arregla pero no es que hace que la historia sea mejor pero lo hace mínimamente coherente con el anime que vimos entonces hay un trabajo extra en el anime que por lo menos yo lo prefiero más que el manga seguro bueno esas fueron las palabras de Lukita fanático de Naruto y no tanto de Boruto así que no sé vamos a ver cómo es que le va a esta obra si es que va a tener una calidad decente o va a seguir la línea de Naruto de su antecesor eso lo veremos cuando saquen el manga yo más o menos pienso igual que vos es completamente inconsistente la calidad de Panini actualmente así que solamente va a tener tomos buenos tomos más o menos malos tomos mediocres en calidad hablando así que esperemos equivocarnos y que salga una edición muy correcta pero bueno solamente queda cruzar los dedos y rezarle a la Buda Satanás a quien mejor les convenga y además Panini viene teniendo una irregularidad muy fuerte porque fíjate que si Monster tardó tantos meses en salir Panini tiene Red Zero que es este Isekai muy popular que es el único de los tres anuncios que dijo en septiembre que no salieron todavía Ile Unedis Kill salió y On Week Friends también salió pero Red Zero vienen amenazando no el mes que viene el mes que viene el mes que viene y jamás sale tiene un problema muy importante de distribución de periodicidad de tomos agotados además de la calidad la verdad que asusta el tema de cómo se está manejando Panini y mucha gente maneja cada vez más que antes la teoría de que se quieren ir del país esto ya lo hablamos en capítulos anteriores pero me parece que se está acentuando un poco más el problema yo honestamente no creo que Paz siga creyendo de que Panini siga apostando por el país pero no se les nota vienen haciendo las cosas del todo bien además esta inactividad a la hora de decirte cuándo va a salir o no tal obra o no sé como dijiste recién hace un ratito el hecho de que te vienen pateando 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 recero y no me acuerdo cuál más seguramente vengan pateando como que no es buen augurio pero aún así yo sigo creyendo de que si está trayendo obras como está trayendo ahora Boruto y seguramente van a anunciar alguna u otra cosa que sabemos que algún otro manga que tiene Panini que va a estar anunciando dentro de no mucho que bueno todavía no sabemos por qué no han anunciado esas horas que todos saben que la tienen porque bueno el señor Oberto se ha encargado de botonear un poquito lo que es unas cuantas sí es como que todavía no se sabe lo que está queriendo hacer Panini con su línea de manga creo que ni ellos saben lo que quieren pero sí puedo decir obviamente esto es mi opinión de que Panini no se va a ir del país por ahora concuerdo yo concuerdo la verdad pese a que hay gente diciendo que Panini se va a ir y deseando que Panini se vaya la verdad que no pareciera que tenga intenciones de irse ojo tampoco se nota que quieran quedarse porque su actitud es muy inconsistente pero por lo menos parece que con todo lo que instalaron en estos últimos años y con las obras que tienen y creo que con lo que están ganando sobre todo con Jujutsu Kaisen que es el shonen más popular del momento creo que Panini tiene más de una razón para quedarse viendo que en el último tiempo desembarcó Planeta y hay otras editoriales de afuera que quieren morder un poco del mercado argentino de manga yo creo que Panini su problema fue el hecho de no poder seguir trayendo cosas de México porque creo que llegaron vinieron con un plan editorial y bueno sabemos que en Argentina todo puede mal ir sal los golpeó y no se esperaban me parece restricciones al traer cosas de afuera y yo creo que todavía no saben bien para dónde ir se pueden acomodar del todo vos decís que están esperando un cambio de gobierno quizá y a partir de ahí volver al modelo anterior que bueno yo no lo descarto el año que viene hay elecciones y sí o sí con el contexto global que hay Argentina sí o sí tiene que cambiar de rumbo entonces bueno quizá Panini está viendo eso a ver si se queda o se va está observando está observando si como todo realmente en Argentina es muy difícil tener un planeamiento futuro pero bueno queremos que Panini se quede por supuesto que mejore la calidad y yo no tendría problema si Ibrea hiciera esto de los 10 tomos yo a Ibrea se lo compro o a OVNI o a cualquier otra editorial pero bueno de Panini justamente no le tengo tanta confianza pasa que también lo malo que tiene Ibrea sobre todo esa mala comunicación que tiene con los lectores porque si algo que tiene mal Ibrea es la comunicación pero aún así la tiene y Panini es como que es como hablar medio a la nada que si bien contestan mensajes hablan pero es como que le falta más actividad con un vocero que comunique todo lo que puede llegar a venir a llegar complicaciones cosas buenas cosas malas es como que le hace falta un vocero o alguien que comunique las diferentes situaciones de editorial si falta presencia la verdad inclusive yo estuve comunicándome a ver si me daban una nueva entrevista y no hubo respuesta o respuestas negativas o sea que cada vez hay menos interés de dar explicaciones y bueno obviamente eso hace ruido claro pero bueno tenemos la mejor intención que la editorial y si mejoraran puf pero que hagan lo que quieran que más me gustaría de mí que mejoren la edición de Naruto o que la mantuvieran más o menos estable para comprarla sin miedo todos los meses pero bueno así están las cosas claro lo mismo que repetimos siempre nosotros bajo ningún término queremos que le vaya mal a la editorial sino todo lo contrario que le vaya bien que ayude y que aporta al mercado porque si alguna editorial le va mal es una marca una mancha que tiene el mercado y que no se puede borrar y esa mancha afecta porque los japoneses cuando tenés esa mugre ahí te miran con otros ojos y bueno ahora pasamos a la parte final del podcast las recomendaciones de todas las semanas que estamos viendo que es lo que sale y que recomendamos para ustedes que estamos viendo para que ustedes también compartan y le echen un ojo que recomendás esta semana crisis bueno yo voy a recomendar una obra que ya salió hace un par de semanas pero aún así tengo ganas de mencionarlo acá en este podcast este manga es de una autora que ya hemos hablado acá en este podcast en la primera temporada que es Mengo Yogyari que es la autora de Kusuno Hongai una obra bastante oscura de romance oscuro y Brea sacó lo que es un tomo unitario de esta mangaka que se llama Me dijiste para siempre como bien dije es un tomo único en formato B6 que recopila 8 historias cortas de esta mangaka ¿de qué tratan estas historias cortas? básicamente contarles la premisa de cada historia es básicamente de apoyarlos porque son muy cortitas pero si les puedo contar que tratan diferentes miserias humanas hay romance pero romance oscuro como nos tiene acostumbrado lo que es Mengo Yogyari como bien dije hay violencia física violencia psicológica hay mucho egoísmo dando vueltas diferentes también relaciones tóxicas es una obra con temáticas bastante oscuras no para todo el mundo quizá si yo te cuento una de estas historias probablemente te dé ganas de omitar pero a la hora de leerlas esta autora tiene un genese que no las sentís tan turbias como son en realidad y yo creo que eso es algo que puede ser visto bueno por lo menos en este caso y no sé a mí este tomo único me gustó bastante si bien hay historias que no me gustaron otras que me gustaron mucho otras que me gustaron más o menos hay de todo pero yo creo que para ser la primera obra de esta mangaka en el país creo que está bueno que le den una oportunidad y como bien dije a mí me gustó bastante y la recomiendo no es para todo el mundo ojo no es para todo el mundo pero si te gustan este estilo de obras como acabo de comentar con esas temáticas o esos condimentos seguramente esta obra te llame la atención Lukitas ¿vos qué recomendás? muy lindo ese tomo unitario de Mengo y Okokari yo también lo compré y lo que voy a recomendar esta semana es Monster Kansenban ya sé que estuvimos hablando en este podcast y que el precio a mí no me cierra del todo pero de todas formas es una historia espectacular la de Monster la verdad que algunos consideran que es el mejor manga de Urasawa a mí me gusta un montón me gusta un poco más Pluto que toma lo que es los personajes de Tesca en un arco de Astro Boy y lo recrea en un misterio un poquito más oscuro a su estilo eso me gusta un poquito más pero Monster es una obra también espectacular así que la recomiendo a todo el mundo pese al precio ya sé que no todos se pueden dar el lujo de comprar estos nueve tomos a dos mil pesos pero creo que lo vale creo que la edición de Ibrea es linda pese a que me hubieran gustado otros extras creo que vale la pena tener ese tomo en mano que el precio no es caro que la calidad de la historia y el contenido lo vale así que sin duda es uno que como Akira o como Evangelion como otros mangas magnánimos creo que merecen estar en la biblioteca así que sin duda esta semana recomiendo Monster perfecto Luquitas ahí están las recomendaciones que han salido en la semana espero que las lean y las disfruten creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir en este primer capítulo y apertura de esta segunda temporada de Cancer en Cas así que me parece que es momento de darle un cierre a este capítulo sin duda ya hemos comentado las novedades más urgentes pasó de todo en estos dos meses de principio de año así que los demás capítulos también van a estar cargados de noticias así que les pedimos que si les gusta el contenido se suscriban compartan den like y porque no si les sobra si tienen la intención de donar también lo pueden hacer en cafecito en el link de la descripción así que bueno nos estamos yendo esto ha sido todo en la reapertura de Cancer Cast capítulo 1 temporada 2 yo soy Richie me encuentran en instagram como arroba richirevieps y arroba richie en youtube yo soy crisis me pueden seguir tanto en instagram como en twitter crisis manga también en youtube crisis manga que ahí bueno actualmente no estoy subiendo contenido en youtube pero bueno en un par de meses si todos se le dan volveré a subir contenido pero en instagram sobre todo estoy bastante activo así que los invito a que me sigan por esa red sobre todo gracias por haber escuchado lo que es este primer capítulo de apertura de Cancer Cast nos vemos en el capítulo número 2 con mucha más información con mucha más data y todo lo relevante al mundo del manga de la argentina y de afuera también porque no nos vemos gente chau 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 ¡Gracias!